Una vez más, el Gobierno Nacional ratifica su apertura al diálogo permanente con todas las organizaciones sociales. Hemos avanzado a lo largo de este proceso de diálogo con las organizaciones de la CONAIE, la FEINE, la FENOSIN y el Frente Popular, con el cual nos hemos reunido el día de hoy por un lapso de casi seis horas. Hemos alcanzado, hemos llegado a alcanzar tres acuerdos de seis puntos que han sido planteados. Tenemos todavía unas diferencias de opinión, menor en grado en dos de los seis puntos adicionales y una en la que todavía tenemos que hacer una revisión interna, que es el tema de los combustibles y manejaremos de nuevo un mecanismo de diálogo para llegar a una definición de estos temas, más o menos en un lapso de entre dos y tres semanas. En cuanto a plazos, yo no quisiera cerrar una fecha específica. Y creo que no es bueno, y ustedes me entenderán, porque el proceso del tiempo se acortará o se extenderá en función de cómo vamos avanzando en el proceso. Entonces, es muy importante que nos mantengamos así. Segundo, han sido planteadas sobre la mesa varias propuestas sobre precios. Entonces, vamos a manejarnos dentro de esas propuestas y en este instante no les puedo decir cuál es la cantidad ni cuáles son las cifras, porque también están sujetas al proceso del diálogo. De manera que hay una apertura de las organizaciones para que se analicen diferentes posibilidades, igual que el gobierno las considerará a todas y cada una de ellas. Hemos tenido tres coincidencias que tienen que ver fundamentalmente con el tema de los créditos, del manejo y del control de precios para los insumos de carácter agrícola y para el control del contrabando. Sobre la educación bilingüe y bicultural, esos son los tres acuerdos que tenemos en este momento. El acuerdo, cuando se llegue al acuerdo global, va a ser un acuerdo en el que todos los puntos, los seis puntos estén englobados y tengamos una resolución sobre los seis puntos. En ese momento tendremos un acuerdo. En este momento yo preferiría que habláramos de tres puntos de coincidencia. Primero, no estoy anunciándole al Ecuador ningún acuerdo. Estoy señalando frente a una pregunta que usted me hace que han existido coincidencias. Como me están pidiendo una precisión sobre en cuáles términos hemos tenido una coincidencia, se los he comunicado, el gobierno va a analizar y revisar las propuestas que han traído las diferentes organizaciones con las cuales ustedes han conversado antes sobre el tema de los combustibles. Eso es todo. El gobierno lo va a hacer con responsabilidad, va a determinar lo que tenga que determinar en función del interés del pueblo ecuatoriano y después de eso tendremos la posibilidad de una siguiente reunión y anunciaremos a qué acuerdos hemos llegado en conjunto con las organizaciones indígenas. No quiero hablar de líneas rojas porque en el diálogo no existen esas líneas rojas. Hay tres puntos en los diálogos que todavía tenemos que conversar y esos puntos son del total de los seis que ellos han presentado, tres que nos faltan. De manera que en esos tres puntos del acuerdo que faltan, o sea, de las coincidencias que faltan, vamos a continuar trabajando. Combustibles, minería y petróleo. ¡Gracias!